Con mucho trabajo, hoy un día con muchísima agenda, así que con varios encuentros que tienen que ver fundamentalmente con lo que es la gestión, y antes del mediodía acompañando al presidente que se va a trasladar también hasta Chapán Malal. Así que bueno, una agenda de muchísimo trabajo en el día de hoy, al igual que todos los días. ¿La reunión de Bataki? ¿Qué evaluación hacen? Hasta ahora lo que sabemos es que la ministra viene teniendo reuniones muy importantes con el Tesoro de Estados Unidos, luego con el Fondo Monetario Internacional, planteando obviamente cuál es la situación de la macroeconomía en la Argentina. Así que lo que vemos es que hasta ahora es una reunión extremadamente productiva. Y bueno, hoy va a mantener encuentros también con empresas e inversores americanos en Argentina. ¿Se calma el dólar, ministro? Una reunión con mucho trabajo, bueno, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para estabilizar la macroeconomía. Ayer, felizmente, bueno, todos sabemos, hubo un descenso marcado de los dólares, lo que se conoce como lo financiero y el blue. Así que bueno, esperemos a ver cómo se siga comportando. Tranquilo, ¿no, Mansur? ¿Están más tranquilos que la semana pasada? Mire, nosotros todos los días vamos a seguir trabajando. Hoy, cada dólar que tiene la Argentina, está claro que lo queremos invertir en producción y en trabajo. Y eso creo que es el gran desafío, ¿no? Seguir avanzando en ese grado. ¿Cuándo se verán los anuncios económicos, Mansur? Bueno, esperemos que venga la ministra. La ministra está en contacto en forma permanente con quien conduce el Banco Central y con el presidente de la nación. Así que en ese sentido esperemos. Seguramente mañana ya va a estar aquí la ministra y a partir de ahí seguiremos analizando cómo sigue fundamentalmente la macroeconomía, ¿no? No, no, es una reunión habitual, digamos, ustedes saben que cada 30 días, 45 días, nos reunimos con la conducción de ADEPA, así que hoy es un encuentro más de trabajo. ¿Cuándo se responde los rumores de cambio de gabinete, maldamente? No, mire, eso lo dispone el presidente, así que en ese sentido todos los ministros, las ministras, siguen trabajando con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo y con la misma vocación de servicio, que lo hacen siempre. Así que en ese sentido es el presidente de la nación. ¿Cuándo los rumores vienen a Cibero, los rumores? ¿Le molesta? No, no, para nada, forma parte, forma parte de la política, así que en ese sentido nuestra tarea es seguir redoblando los esfuerzos, ¿no? Bueno, 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 ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben lo que representa, lo que representa Eva Perón para el movimiento nacional justicialista, y bueno... ¿Hay altos oficiales en gobierno? Un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad, ¿no? Así que bueno, seguramente cada uno de nosotros y cada uno de los integrantes de este espacio político va a conmemorar este día tan importante en diferentes actividades, ¿no?